La cita del taekwondo la presentamos este fin de semana desde el Club de Regatas Corrientes. Estamos acá en un curso de carácter deportivo. Ya venimos hace un tiempito con este sistema de trabajo porque se nos viene el 13º Torneo Nacional justamente acá en el Club de Regatas. Y hoy se congregaron casi 200 alumnos entre todas las categorías y estamos entrenando a full todas las tácticas y estrategias y técnicas de combate deportivo porque tenemos una conciencia fuerte el 28 de agosto. Vienen competidores de Brasil y de todo el país, más de mil competidores. ¿Por qué es tan importante la jornada del 28? Y porque, imaginate vos que en nuestra provincia vengan más de 500 competidores de distintas provincias en un momento tan difícil, distancias tan largas, viene gente de Santa Cruz, de provincia de Buenos Aires, de La Pampa, de Córdoba. No hay un detalle menor para Corrientes, esto jerarquiza el taekwondo de Corrientes. Y por supuesto, hacerlo en el Club de Regatas tiene un condimento especial. ¿Cómo están trabajando en esta filial acá en el Regatas? Bueno, gracias a Dios estamos trabajando muy bien, ya que los alumnos de la filial de Club de Regatas están muy comprometidos con este evento. Saben, son conscientes del compromiso que tenemos por el club, por nuestra asociación. Y bueno, venimos trabajando muy fuerte con la parte física, técnica y todo lo que sea competencia. ¿Cuántos chicos de Corrientes de la asociación participan en el torneo? Son menos 600 competidores. Tendremos entre 400 y 500 que nos visitan. La asociación tiene en toda la provincia de Corrientes 1.600 alumnos. Generalmente compiten un 50, 40, 50%. Nunca se llega a un 50% porque hay muchos adultos que no quieren competir y otros no pueden venir por cuestiones económicas o porque se lesionan o porque se enferman. Así que, pero siempre tenemos un promedio de 600 competidores correntinos compitiendo, representándonos. ¿Cuál es el mensaje para sus alumnos? Que tengan fe y esperanza y que se entrenen. Les queda todavía tres semanas y que se preparen intensamente porque tienen la oportunidad de competir en su propia provincia, pero también tienen la responsabilidad de representarnos bien.